La combinación de Trump, el Brexit, o sea, el retiro de Inglaterra de la Unión Europea y el cambio climático son una alarma a la élite gobernante en este que es el momento más peligroso que la Tierra haya enfrentado desde hace más de medio siglo, dijo así Stephen Hawking, el hombre más sabio e inteligente de la humanidad actual. Quizás en unos cientos de años, sobrello, Hawking, podremos establecer colonias humanas entre las estrellas, pero por ahora solo tenemos un planeta y tenemos que trabajar juntos para protegerlo, echando abajo, no construyendo barreras entre naciones. Si queremos tener una oportunidad, los líderes mundiales necesitan saber que han fallado a muchos, como también yo agregaría la ciencia y sus máquinas que han sustituido en el trabajo al ser humano.